¿Qué es el barrio de la ciudad más grande del país? El barrio pues se arruinó, rodeado de pandillas, de maras, de narcotráfico, de grupos para estatales, para policiales que de entrada te perseguían y te siguen persiguiendo por el hecho de solo ser joven. Mi situación era un poco más única o especial, ya que al ser un chico gay me enfrentaba aún más a otros problemas. La humillación, la discriminación por ser gay, la violencia verbal, la violencia física, los insultos, las mofas, todo eso me obligaron a salir de mi país. La persecución por parte de las pandillas y las maras por el hecho de ser gay.